Confidente chamán, sexólogo, sanador y terapeuta, el Rumpi, el psicólogo del pueblo, ya está listo para prestarte una oreja, escuchar tus secretos y terapiarte al gratín en el consultorio popular de la número uno. ¡Chacotero! Porque queremos un mundo con más risas, comienzan las atenciones en... El Chacotero Sentimental de la Corazán. ¡Chacotero! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenida, bienvenido a nuestro Chacotero Sentimental. El lunes, lunes 6 de mayo, dos de la tarde, tres minutos y este otoño nos tiene aquí. ¿Cómo le fue el fin de semana? ¿Bailó? ¿Se acuerda de lo que hizo? ¿Se divirtió? ¿Tiene alguna yayita o tiene una medallita? Llámenos, veintidós, tres, ocho, uno, veinte, cuarenta, cuarenta y uno y cuarenta y dos, porque ahí nos encuentras en el Chacotero Sentimental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenida. Bienvenido a nuestro Chacotero Sentimental. Voy a toser, permiso. ¡Chacotero! Ya, ahí sí. Ah, ahí sí. ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Bueno, bienvenidos a este martes, martes 7 de mayo, dos de la tarde, dos minutos. Y el centralismo nos obliga a decir que llueve en la capital del fondo. Se la regalamos, la capital. ¡Viva la provincia, viva la costa, viva la montaña! No a la capital. Estamos en un movimiento anticapitalista. Ajá, ¿viste? Uno entra por allá, pero mete la cuña por acá. ¡Así es! ¡Así es la vida! Nosotros en este Chacotero Sentimental, con la mantita puesta en los pies. Esperando que nos llame al 22-381-2040, 41 y 42, nuestro punto de encuentro. Muy buenas tardes. ¡Aló! 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 ¡Aló, escucha! Más o menos te escucho. Está ahí como de ajo en la lluvia. ¡Exactamente! Ya, y ¿cuál es tu nombre? Bueno Balcharki. ¿Y qué edad tiene Bueno Balcharki? 4.0. 4.0. Ya, y... Te quería contar una historia que me ha pasado hace muchos años y que me trajo algunos consecuencios para el futuro. Hasta el día de hoy. ¿A él? Lo que pasa que yo, cuando era cabro, estaba en el liceo, o menos, de haber tenido como 15 años, me escoteaba una vecina, que de haber tenido como 45. Entonces... ¿De 45? Espérate, ¿y tú qué edad? ¿17, 18, 16, qué? Yo he tenido como 15 o 16 años. Ya. Y el asunto es que ella se consiguió el número de teléfono del departamento de donde yo vivía, me imagino que con la administración, no lo sé. Y me empezó a llamar, que yo le gustaba, que yo me traía... Ya, pero la loca te veía pasar nomás. Sí, pero se consiguió el número de teléfono y se quería juntar conmigo. Claro, pero de las puras pasas para allá para acá. No, pero ella me citó, me citó en una plaza una vez, para que nos conociéramos. ¡Qué romántico! No me quería decir de dónde era, dónde vivía. Pero si no era una vecina, pero si no era una vecina, ¿ya sabía dónde vivía, po? No, porque en los edificios, hay muchos departamentos, tú no sabes quién te está mirando. No, está bien, pero ya sabís que es de ese edificio, o sea, más o menos de a dónde. Sí, más o menos, que sí, más o menos que podía ser. Ya, bueno, ya, bueno. ¿Y fuiste a la plaza? ¿Fuiste a la plaza? Sí, pues me junté con ella y ahí me di cuenta quién era y... Bueno, el asunto es que ahí tuvimos un... un afecto. ¿Y en qué grado la excursión ahí en la plaza? No, en un tecidito nomás, en un tocado, pero hasta ahí nomás. ¿Grado 1, grado 2? Sí, grado 1, grado 2. ¿Ya? Bueno, yo, después con ella tuvimos una pequeña relación así como furtiva, y el asunto es que ella tuvo un accidente y se mató, se murió. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo? Fue un accidente en vehículo, en auto, y se murió. ¡Oh! Y yo tuve, bueno, y a mí... El asunto que a mí me pasó algo, y es curioso que dije, oye, digamos que en mi inocencia dije, oye, me la pude con una mujer mayor. Ya, pero espérate, ella, cuando ya estaba ahí como... ¿Así como en pleno afer, digamos, la loca tuvo un accidente y se murió? Eh, sí, po. Llevamos como unos cuatro meses así, pero nos encontramos escondidos, sí, po, porque ella tenía... estaba casada. Tenía su marido y tenía un hijo. ¡Oh! ¡Oye, ya está ahí en la turbia, turbia, po! Claro, pero conmigo era como una aventura. No, yo no le vi nada malo en ese tiempo, yo era re pollo, pero era súper chico. ¿Ya? Y el asunto es que se mató en un accidente vehicular. Y el tema es que yo después quedé así como con... como súper embalado, porque dije, pucha, me la puedo... me la puedo con alguien mayor. Y bueno, esas cosas de la vida tuve muchas, muchas relaciones con mujeres mayores en la vida. ¡Ah! Tuve muchas relaciones con mujeres mayores. ¿Tú creíes que ese fue el punto de partida, digamos, para fijarte y entender que ahí era... Claro, más o menos. El asunto es que después empecé a conocer a otras mujeres mayores. Y todas me dejaron algo. Ahí conocí otros grados sexuales, otras intensidades sexuales, otras maneras de ver el amor, el cariño. Y siempre tuve, incluso una pareja, ni siquiera me quiso decirle de edad. Pero yo caché que era bastante mayor porque caché que se tenía el pelo. Ya, pero espérate, perdón, pero ¿dónde tenías...? ¿De dónde empezaste a buscar? ¿A dónde salían...? Porque tú tenías, ¿qué, 20 años? Y andabas con mujeres que... de 45, 50... ¿Qué, cómo lo así? ¿Dónde? Por distintas casualidades del avión. Por ejemplo, donde yo vivía antes, la persona que me arrendaba tenía una amiga que se fue a quedar un verano a la casa. Y era súper buena moza, era súper atractiva y me tocó recibirla. Y el tiro nos gustamos los dos, nos cachamos el tiro. Entonces ahí fue una situación puntual. Después en otra la conocía, no sé, en una discoteca. Y yo no le hace asco. Claro, vos andabas... es que ahí lo que pasa es que, claro, si todos andan buscando a la más guapa, a la más menor, a la más linda, todo... Claro, aquí había una veta de personas, de chiquillas, de mujeres que... Pucha, que poco tipo joven le tiraba los... le echaba los perros, por lo que... Entonces vos ahí entrais a patapelar. Exactamente, pero había como un nicho que... Eso, eso, había un nicho. Y yo no lo había detectado, porque a mí, de hecho, no me vio muy bien con las cajas chidas, porque no me gustaban las conversaciones, eran muy pendejas. Pero con las mayores ahí como que enganchábamos al tío. Ah... Ya, bueno, ya, ¿y bien? No, bien, porque, uff, lo que había pasado es, chaste esa medicina... Entendí que la mujer mayor es una mujer súper desatada. Cuando en la intimidad, algunas eran, pero, mira, súper porno. Súper porno. Hacieron de todo, de hecho, aprendí cosas. ¿Cómo qué, qué cosas aprendiste, así, pa' entender? Eh, bueno, a algunos les gustaba el seccional, a otros les gustaba que pasara el... Nosotros aquí les decimos de otra manera, nosotros decimos, tenemos grados pa' todo el sistema, no te vayas a poner a recitar la tontera, vos loco. Grado 4, grado 4, le decimos, grado 3, grado 1, grado 2, conferencia, peina de alfombra, ministro, visita. Buena vos papi, ¿qué quiere que le diga? Que dele nomás y te vamos a ponerte un tema. Esto es Me Gusta Mayores. Y aquí vamos en el Chagotero Sentimental. Muy buenas tardes. ¿Cómo va, Rumpi? ¿Cómo te va? ¿A qué? ¿Cuál es su nombre? Con la lluvia, mira, yo creo que me va a colocar, no sé, yo creo que es Satanás o castigado por Satanás, no sé. ¡Satanás! ¿Y qué edad tiene Satanás? Y ahora 4.5. 4.5. ¡El diablo es magnífico! Ya, y... Eso dice, mira, te cuento. Yo, muchos años atrás, en una ciudad del sur, de la séptima región, ya con un primo una vez queríamos ir a una discoteca. Pero en esos años no había novia. Pero este primo tenía de novia una de las cuatro hermanas de cuatro chicas, ¿ya? Resultado de esta ecuación que me presentó una de las hermanas, y él andaba de novio con la otra hermana. Bueno, nos conocimos con el tiempo y las cuatro hermanas eran pero espectaculares, magníficas. ¿Cómo que te presentó a la cuñada, digamos? Me presentó a la cuñada, claro. Me presentó a la cuñada, empezamos a salir, la relación partió, y con esta chica tuvimos una hija. Ah, pero que le fue bien en la disco, loco. Mantuvimos la relación. Oye, oye la disco que duró acto. Era con el medio after la disco. Partió en esta día en la discoteca y terminamos, no sé, con cuatro o cinco años de relación. Y bueno, hoy en día, el fruto de esa relación tiene ya sobre veinte años ya grandes. Pero aquí viene el problema, ¿cierto? O la bendición, no sé. Que un día yo viajando al norte, o sea, acá a Santiago, una de las ocho hermanas, la mayor de ellas, me dice que si la podía traer a Santiago. ¿Ya? Ah, como la cuñada. La cuñada, mi cuñada. Yo estando en relación con la, digamos, con la mamá de mi hija en ese momento. Y esta cuñada se me tiró encima y terminé con ella. También terminé en relación con ella. ¿Cómo terminé con ella aquí? Ah, incursión, incursión. O sea, empecé a salir, empecé a ir a incursionar con la cuñada. No. Estando en este caso con la mamá de esa hija. Pero espérate, ¿tení ahí familia con esta y estaba ya? ¿Tení ahí familia, vos loco? Sí, claro, 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 ¿no? O sea, teníamos la hija, nos vivíamos juntos, yo trabajaba acá en Santiago y estaba ya en el sur. Se apareció la casa de los papás, la otra hermana casada también con una hija. Oye, pero qué lindo momento nos estás describiendo. Por eso te dije que hay cosas que de repente uno se gana el infierno. Espérate, pero canalla, canalla, espérate, y tú te viniste manejando, venía allí en el bus con la loca, ¿cómo fue? No, veníamos manejando, yo venía en el auto, ella venía en el asiento copiloto y su hija, en este caso la hija de mi cuñada, venía acostada en el asiento de atrás. Mientras manejábamos, pasábamos obviamente caminos de seis horas, cinco horas, pasábamos a tomar café y todo. Y ese día fueron un par de besos y al día siguiente nosotros nos encontramos, en ese momento era FIDADE, me acuerdo, la Fede del Aire. Y después de FIDADE nos fuimos ahí a incursionar. Y da lo mismo el marido, da lo mismo la hermana, los cabros chicos, todo para la casa. Háganse un paquete y envuélvanse. En ese momento fue, pues ya, de ahí nunca más se supo, no nos vimos más, o sea, nos veíamos en familia, nos mirábamos, nada más. ¿Y en qué grado la incursión hay en Cerrillo y en la FIDADE? No, grado uno, en FIDADE grado uno, y en la tarde grado cuatro. ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Qué romántico, papi! Bueno, pasó el tiempo, un día yo en moto, voy a visitar de nuevo a mi hija, en realidad, porque ya había terminado la relación al poco tiempo, y salí en moto con la otra hermana, que era la submenor en realidad, no la menor menor, la submenor porque eran cuatro, y nos fuimos a la playa y terminamos en relación con la otra hermana. Oye, pero, ¿ya? Claro. Y con ella, dice la historia, que tuvimos una hija, dice la historia. Espérate, ¿tuviste, perdona, perdona, pero tuviste una hija con tu otra cuñada, con la tercera? Sí, es una vez dijo que estaba embarazada, yo la traté de buscar, traté de hacerle algún examen, algo, y me dice que no, que ya, es que estaba embarazada en ese caso de esa relación, que duró, de hecho, duró casi un año, un año y medio. Espérate, pero ¿cómo una relación de amante? No, porque yo ya había terminado, había terminado la relación con la madre de mi hija, ¿verdad? Pero, pero, perdona, pero con la cuñada no estaba ahí en blanco, estaba ahí en negro, estaba ahí en la sombra, o estaba ahí pololeando. No, 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 yo en ese momento estaba soltero, mi cuñada también. No, pero, pero una cosa es estar soltero y la otra es contar que estaba ahí en una relación. No, no, porque en ese momento cuando empiezo a entrar con mi cuñada, en este caso con la tercera hermana, no, ella estaba sin relación y yo también estaba sin relación, pero era la hermana de la mamá de mi hija, o sea. Y era, y alguna de estas, de la segunda o la tercera, era la que ahí ha andado con tu amigo del principio, ¿no? De mi primo, claro, era la pareja de mi primo que ya había terminado en este caso con mi primo. Sí, ya, esta era la, la tercera era la pareja de tu primo. Claro, pero ahí han terminado ya dos, tres años, cuatro años ya y nos encontramos y fuimos en moto a la playa y nos quedamos ese día ya y bueno. Agarraste la moto, dijo Lorro, el moto con yae. ¡Oe! Así que ahí y de esa relación dice la leyenda que hubo, que hubo una hija y... ¿Pero por qué decir, dice la leyenda, si uno tiene guagua o no tiene guagua, si no son leyendas las guaguas? No, porque después desapareció ella, se fue, se fue al norte, después vuelve al sur, la traté de buscar con el tiempo, me dice que... Que no queríamos saber nada más de mí y ya bueno, y con el tiempo no... Ah, ¿tú creíste que ella se embarazó y no te dijo que era tuyo, digamos? Ella dijo que era mío. ¿Cómo dijo que era tuyo? Ella me dijo que había quedado embarazada pero que no quería mantenerme una relación conmigo porque supo el tema de las otras dos hermanas. Sí, la primera la sabía vos. Claro, la primera la sabía, después supo de la otra hermana y bueno, y me finiquitó y me dijo que no quería saber más. Ya, pero perdón, pero la mamá de tu primer hijo o hija, ¿supo que tuviste un hijo con la tercera? No, supo que habíamos estado juntos, de hecho un día cuando yo lo voy a buscar a su hermana se pescan a golpe, a combo, a golpe, a jiu-jitsu, a MMA y las tuve que separar porque no correspondía que se estuviesen golpeando. ¿Por tipo, güey? Por el canalla, en este caso, como me dijiste. Por el guan vaca, por el tonto vaca que andá ahí, po. Oye, espérate, 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 pero en el fondo la hija o hijo de la tercera no es tu hija, digamos, no tiene tu apellido, no... No, no, nunca le colocaron el apellido, nunca se hizo un ADN, nunca se acercó, hoy en día también esa chica tiene sobre 20, así que nunca se acercó, nunca hizo nada. Y no nos hablamos, de hecho nunca más tuvimos contacto. Obviamente que la mamá, o sea, que mi hija, mi hija la primera, está reconocida con mi apellido y todo, ¿cierto? Y me habla mucho de su prima, pero quizás su prima pueda ser su hermana. Media, su media hermana y doble prima porque es doble... ¡Uy! Pero la historia no termina ahí porque con el tiempo, eran cuatro hermanas y como al año y medio vamos a una fonda y termino saliendo, pero un poco tiempo con la hermana más chica que en esos años tenía 20 años, 21 años. La que faltaba, la cuarterola. ¡La cuarterola quintanilla! Pero con ella durábamos así como un par de salidas. Espérate, perdón, ¿y en qué grado con la cuarta? Con la cuarta no, con todas, grado cuatro, ¿no? Sí, era full, ¿ya? Me encontré con la cuarta, en este caso, poco tiempo, era al norte. Espérate, espérate, perdona, perdona. O sea, tú tuviste incursión, digamos, con las cuatro hermanas y a dos embarazaste. A una ha confirmado, la otra con la duda. Oye, pero... ¡Oye, el mono canalla! ¡Ay, bueno! ¡No! ¡El mono canalla! ¡Es verdad! ¡Oye, el tonto canalla! ¡Ay, bueno! ¡O motivado! Pero canalla, ya, bueno, ya, ¿y? Así que nos encontramos con la última, cuatro o cinco años atrás, íbamos en un viaje al norte con más motos, con más amigos en moto, y nos encontramos en una ciudad del norte de Chile, y seguía linda igual que siempre, pero no, posibilidad ninguna. No, más, siete años atrás me encontré con ella. ¿Con la cuatro? Sí, claro, con la cuatro, y le pregunté si está, sí, tiene un hijo, dos hijos, y me dijo que si yo estaba soltero, sí, le dije. Ahí me dijo que la fuera de él, le dije que no, que no, 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 que no podía hacer más esto, y que yo, mi vida ya la realizaba acá en Santiago, y que los viajes que iba para el norte, para el sur, era por un tema directamente de distracción, o que se iba a trabajo, pero no, no más que eso. Entonces ahí no sé si, obviamente no sé si me gané el cielo, me gané el infierno. Ya, pero espérate, entonces, la uno, supo que tú estuviste con la dos y la tres, pero no la cuatro, ¿alguien sabe toda la verdad, aparte de ti, de que estuviste con las cuatro hermanas y a dos, la semiembarazaste? Sí, ahora saben todas las hermanas, la historia de todas. ¿Todas saben, todas saben que estuvieron las cuatro? Sí, ahora. De hecho, no me quieren ver, así que, bueno, la última la tomó como bien relajada, porque fue la última historia, pero la otra ya no, 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 no pensaron, entonces... Espérate, ¿y cómo se...? Espérate, perdona, pero ¿cómo se está por la olla, papi? Yo creo que fue la primera, la mamá de mi hija, de la primera que habló y que empezó a preguntar en familia, que ha sido en los años nuevos, por ahí tiene que haberles dicho. No, pero es que es la que tiene que haber hablado, la que tiene que haber hablado, es cada una que habló que estuvo contigo, ¿no? La primera puede decir que estuvo ella, la segunda dijo sí, yo también, y la tercera yo también, y la cuarta dijo ¡oh, yo también! Claro, bueno, la segunda sabía que estaba con su hermana, la tercera, la tercera sabía que estaba con la primera, pero no sabía que haya estado con su otra hermana la segunda. ¿Y con la cuarta tampoco supo? Y con la cuarta no supo, porque claro, es que la cuarta fue después, y la cuarta, claro, cuando a mí me preguntó, no, yo estuve con tu hermana, digamos en este caso con la mamá de mi hija, con nadie más, y con el tiempo sí supieron todo, de hecho, en esa visita ella me dijo, me dijo, tú estuviste con todas las hermanas, me dijo, no, no, y te dijo, y te dijo, vos estuviste con todas mis hermanas, te la tiró. Sí, yo le dije, no, pero no está la muerte, no está la muerte, y ahí hay que mantenerse, no está la muerte nomás. No, pero sí, perdón, si se juntaron las cuatro hermanas, se miraron a la cara, y una levantó la mano, y después la levantó la otra, y la otra, y la cuarta, después la levantó, quedó claro que aquí el malo, el Satanás, eres tú. El desmotivado, viste, es que tiraba a mujeres, en esos años se tiraba a mujeres, pues ahora uno está tranquilo, ya no, ahora relajado nomás. Oye, espérate, y tu hija, la que reconociste, digamos, ¿ella sabe tu historial con las tías? Capaz que le hayan dicho, porque como no nos hablamos ahora, no me hablan, entonces capaz que le hayan dicho. Ah, ¿no te habla ahora? No, no me habla, pero no nos hablamos por otro tema, no nos hablamos por otro tema, de educación no nos hablamos. ¿Cómo de educación? Es que ella tenía toda la posibilidad de estudiar, y no quería estudiar, hacía cosas que no correspondían, y una cantidad de cosas, y un día nos dejamos hablar por eso en realidad. Pero no por este tema de las tías, de la mamá y todo. Así que la otra vez he escuchado tu programa y dije, un día lo voy a contar. No, pero... Oye, espérate, perdón, pero falta la gran pregunta. El papá de estas cuatro, la mamá de estas cuatro, la... ¿Supieron de tu pasadita que te pegaste o no? No, pues el papá cuando supo que andaba con la primera hija, en este caso, un día me persiguió con una escopeta al sur de Chile, me quería... Pensó que era pato, conejo, algo así, me quería disparar con una escopeta. La primera, ¿con la primera? Claro, con la primera. Chuta, entonces ya para la cuarta te tiraron un misil, por loco. Claro, y después el papá de ella falleció por edad, y la mamá no, no, nunca más la vi tampoco, la vi así como la saludaba o la... Y nada más. Bueno, papi, ¿qué quiere que le diga que te vamos a ponerte un tema? Esto es Sinvergüenza. Aquí vamos en el Chacotero Sentimental. Muy buenas tardes. Aló. ¿Sí, con quién hablo? Con Apenada. ¿Y qué edad tiene Apenada? 41. ¿Y qué pacho? Eh, te llamo para que, no sé, pues me des un consejo, qué puedo hacer, porque estoy en una crisis matrimonial, que ya no sé si vale la pena intentarlo, seguir una vez más, seguir, o ya por el bien de todos, de ambos, no sé, pues separarnos de una vez tú. ¿Por qué a él? ¿Qué pacho? Eh, lo que pasa es que es un matrimonio de 25 años, más de 25 años ya, y ya se ha ido desgastando la relación hasta ahora, y ahora está como en una, ha tenido sus crisis, pero ahora está como bien fuerte la crisis, bien de parte de los dos, ¿cachai? Hay, hay cariño y todo, pero no es suficiente, pues está, ya no es como antes, como al principio, no, no está, no está como tan vigente, yo creo que está estancado, no sé. Pero te perdona, pero 25 años, son 25 años, o sea, más de la mitad de tu vida, digamos. Claro, claro, harto, mucho, muy joven, yo fui mi mamá muy chica con él, mi primer hombre, mi primer marido, o sea, el único marido que tengo hasta el momento. Eso te quería preguntar, ¿tienen familia, hijo, hija, perro, gato, canario? Todo, 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 tenemos tres hijos, una de 26 años que ya, eh, nació, me casé un día viernes, un día sábado celebré, y el día domingo me la tuve, ¿cachai? Fue así como todo, la primera hija. Claro. ¿Cachai? Después mi hijo del medio que tiene 22, y mi hija más chica que tiene 10 años ya. Claro. Y ya, espérate. Y ya está guardado bajo el puente. No, cual, cual esquier agua, po. Oye, espérate, pero ¿y ahora por qué decir que hoy te tiene tan ahogada, que no funciona, que se estancó, que no da pa' más, ¿por qué? Yo creo que los dos estamos ya cansados el uno del otro, quizá yo por mis celos, yo también soy celosa, los celos de cosas que, no sé, que tiene compañera en el trabajo, le digo, ¿qué onda por qué tenés tan buena onda con la compañera? Espérate, perdona, 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 a ver, pero ¿él te pone celoso que tenga compañeras? Yo, yo, ¿cachai? Yo porque, yo estoy aquí en la casa todo el tiempo, ¿cachai? Yo no trabajo, no... ¿Por qué no trabaja ahí? Mi mamá, porque cuido a mi mamá, que es adulta mayor, discapacitada. Entonces, dejé de trabajar, tuve que dejar de trabajar para dedicarme a ella, para cuidarla, ¿cachai? Y... Ya, ¿y eso qué tiene que ver, eso qué tiene que ver con que seas celosa? A ver, ahí me perdí, ¿cuál es, cuál es la, cuál es, qué tiene que ver que estés cuidando a tu madre discapacitada o que se hay celosa? O, porque yo, cachai, que el mismo encierro de acá de la casa, el mismo, la misma rutina diaria de estar acá, de no salir, de no conectar con otra gente, no, no sé, pienso yo y... O sea, ¿podemos decir que estás, que eres celosa de puro aburrida que andáis? Sí, seguramente. Eso, como tú dices, esos fantasmas que me vienen cuando dices que son fantasmas y cosas... Yo creo que eso, ¿cachai? Son tonteras que se vienen porque él me asegura que no, que no tiene a nadie, que no pasa nada, que sé yo, que me ama, que me quiere. Pero igual él ahora último ha estado distante, quizás por lo mismo, por la misma rutina que había, que está, que hasta cada vez matando, quizás aplastando este amor, este cariño, no sé. Ya, pero, es que, espérate, espérate, espérate. O sea, aquí hay un solo problema, que tú estás aburrida, y de aburrida te ponís celosa y dais jugo. Eso es lo que, eso es lo que está pasando. No es que estés en una crisis. No hay una crisis de, 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 no sé, porque hay veces que son crisis de que el loco ya ni llega pa' la casa, o que tú ya te preferís a tus amigas. No, no, es una crisis que vos de aburrida lo estáis celando demasiado y el mono lo tenís podrío. Es que también tampoco es como, qué sé yo, atento, tampoco es como, no sé, pura pega, 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 ¿cachai? Llega a la casa, de repente anda con la tontera, con la maña, no sé de qué, tiene actitudes como tontas, que uno, no sé, en vez de llegar, que no sé, cariñoso, qué sé yo, mi amor, es poco atento también, ¿cachai? Y eso al final igual te, te aburre, porque el genio, ahora tienen el genio de mierda que soportarlo ya a veces, lo sé, no... Perdona, tú cuando dices que me vine a cuidar a mi madre que está en discapacidad, situación de discapacidad y todo eso, ¿tú estás ahí con tu madre viviendo en la casa? Sí, sí, nos tuvimos que venir a vivir acá con ella, ¿cachai? Porque quedo sola. Espérate, espérate, ¿toda tu familia se cambió a la casa de tu madre o tu madre entró a su casa? No, toda mi familia nos tuvimos que venir a... con ella, para estar con ella. ¿Por qué? Vine yo con mi hija chica primero y después de un tiempo se fueron viniendo mis hijos y después se vino, y al final venimos todos ahora, con el perro, el gato, con todo. Y bueno, es que eso, eso ya es una situación incómoda, a más no poder. Y no puedo, cuando voy tengo que ir con mi mamá, ¿cachai? Y si voy a la esquina, voy al... ¿Por qué? Tengo que llevarla porque ella tiene demencia, entonces, no sé, puede hacer cualquier cosa en cualquier momento, se puede caer, no sé, tiene varias complicaciones, entonces, y no. No, yo, parece que fui yo, parece que fui yo. Oye, espérate, ¿me quedé en que tu mamá tiene demencia? Claro, no la puedo dejar sola, ¿cachai? Tengo que ir con ella, donde vaya, tengo que salir con ella. Perdón, pero cuando tú decís que mi madre tiene demencia, ¿a qué te referís? A que su cabeza no está bien por su cabeza. Pero, pero, como que puede hacer, o sea, perdona, pero tú la tenís que estar mirando porque, no sé, vos, se va, se agarra, se va, agarra la puerta, se va, la abre y se pierde? O, o... Eh, puede pasar, pues, puede pasar, ¿cachai? Pero está, igual está controlada, está con medicamentos, está... O es violenta, ¿no? Cuando tú decís... Ah, es violenta también. Sí, tiene crisis violenta, a veces le da por pelear, de hecho, no sé, pues a veces ve noticias y se pone a rabiar con las noticias. Es que todos rabiamos con las noticias, pues, oigan, oí, 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 que la... oí, es que como nos manipulan con la información, nos pone pre heard noticias malas, pues, oí, entonces, ¿cómo nos va a rabiar uno? Oye, espérate, pero no, o sea, por ejemplo, tú decís... no tengo idea, tengo que ir a buscar a la cabra chica al colegio. claro y tú salir de tu casa tenéis que saber ir con la doña porque no voy a dejar a la doña en la casa no porque 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 no se me da miedo que se vaya a caer pero una cosa es tus miedos yo te estoy preguntando qué puede pasar si que tú tengáis miedo es un problema que es tuyo no es de ella que puede pasar qué puede pasar si tú te vais para allá y demora y no sé si vaya una hora una hora saliste una hora vaya que encontrar a tu mamá que no está que agarró un cuchillo que quemó la casa claro pero todo yo también porque cómo se puede caer perdona pero no 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 entiendo lo que tú dices con se puede caer porque hay una mucha escalera en la casa y bueno igual ella se conoce la casa de memoria que se yo pero la potencia que tú estáis en tu piel y de repente escuchar y se cayó hasta el momento no no tuvo más se cayó de la escalera tu mamá si cayó de la escalera no hasta el momento no ha pasado espero que no pasa tampoco no se ha caído nunca en la escalera no lo de que estoy con ella no y por qué tenéis miedo que se caiga en la escalera me da miedo que como de poco no sé es miedo solo eso que yo tengo miedo que le pueda pasar algo puede hacer algo que quiere hacer que ya pero no será que toda esta crisis está detonada por este esta priorización qué estás haciendo de tu madre en que tenía toda tu familia metida hasta el perro en la casa que no puede salir porque tú creí que se va a caer por la escalera la doña y puede ser que sí que es que hace esto no porque a mí si me decís que el loco anda bateando la perra que el carácter con la descripción que me ha caído hacer de la casa vos loco yo andaría bateando la perra pero como te la explico digamos que el mono ande ande tenso oye ya nos vamos todos a vivir con la doña es tensión a las circunstancias y por romper se dieron las cosas no 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 si las cosas no se dan uno opta corta la por no si no me vengáis a decir que está obligada no o por último andate tú pero porque te llevaste a todos los monos no sé porque yo también te quisieron al final yo tampoco me dije les dije a todos vámonos todos para allá empezó a venir será uno después lo otro y después lo otro cachai una vez que yo les dije ya nos vamos todos allá no así tampoco nos fue pues pero quizás por el mismo tema del día a día no sé no sé pero al final estamos todos aquí cachai y está el matrimonio igual así tambaleando en este momento que no sé no sé si se está en otra oportunidad o seguir luchando cambiar actitud es que se yo y seguir hoy a dejar que él se quiere que se vaya pero que si se quiere ir que se perdona es que cuando tú decís si se quiere ir en el fondo él lo que no quiere es dejar a sus hijas su mujer y todo pero tú te llevaste a tu familia a vivir con tu mamá entonces se quiere ir no es un tipo que se quiere a ir de la casa hoy se quiere ir de la casa no porque de su casa lo sacaste todos tú la que se fue de la casa fuiste tú si es que él se quiere ir él quiere volver a la casa que es distinto es distinto decir yo me quiero ir de la casa que decir yo quiero volver a mi casa también me copia también pero porque el loco el loco cuando te dice tenis podrido ya que vos con tus celos y vos más encima que diría todos los weones viviendo con el perro no 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 yo no estoy diciendo nada si a mí yo yo te estoy preguntando yo 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 a mí me yo aquí estoy conversando no me engaña le dan tan la voz mira que a mí mira ahora me guay de corto si esto es súper simple a mí no me no me no me parís la pluma ay que grisqueado igual que la gandula oye la mira mira el o sea no se puede hablar ese tema contigo no no que está bien que es una sugerencia no 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 yo no estoy sugiriendo nada yo estoy preguntando no hay otra manera de que tu mamá no sé otra hermana otro hermano que le toque cuatro años ir a cuidarla no tengo mi hermano se fue la mejor dejó dejó a mi papá solo se fue él se fue de su vida no está ni ahí no llama no viene no tengo más hermano estoy sola por eso te digo entiéndeme lo que te digo porque porque es una situación muy difícil cuidar a tu madre debe serlo entonces tú 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 lo que te quiero hacer ver es que esa situación que tú creaste para tu familia es muy tensionante claro porque tú no estás para ninguno de tus hijos menos para tu marido estás solo para tu madre y más encima eres celópata aburrida más encima de aburrida eres celópata entonces comadre estáis para mandarte un paquete al ártico al tiro ¿cachai? entonces ay que si se quiere ir oye si hasta yo me quiero ir preguntan al perro el perro le abrir la reja y sale cagando el perro literalmente por eso te digo es que es que tenéis que ver qué hace el perro cuando sale la puerta cuando se quiere ir tus hijos pregúntale oye niño hagamos una reunión oigan volvamos a todos juntos a vivir y les interesa quiero conversar con ustedes ver otra posibilidad de que alguien cuida a la abuela no sé qué a ver qué dicen ellos o solo vale tu opinión no no pues no no pues qué qué significa no no pues no solo vale mi opinión obviamente aquí todo no pero aquí cuatro años ha valido solo tu opinión claro no lo había visto así pero no es que tú creí que que esa compañía que yo encuentro que es súper bonito lo que tú así lo hable no esperaría otra cosa bla 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 pero está ahí tirando por el tacho a tu familia punto entonces si yo decía ah el güey anda con el carácter ¿qué caracho querís que ponga el mono si te tiene que ver a ti cuidando a tu mamá? él se casó con una mujer y resulta que está ahí de hija y enfermera o o o o o como no sé no tengo idea ¿cachai? entonces comadre ojo que hay un sacrificio muy grande que está haciendo tu familia por ti y tú no lo estáis valorando no lo no lo no lo estáis tomando en cuenta en las decisiones pregúntale a tu familia si son grandes ¿cuánto hay gente que tienen? 25, 21, ¿cuánto? claro 22 y 25 puta tienen opinión supongo esas niñas sí pues no sé entonces oye chiquilla ¿sabéis qué? yo creo que ya cuatro años porque ¿cuánto más? ¿van a ser 10 años más? ¿váis a estar los últimos años de tu familia junta? porque ya la 25 quiere puro empalomarse te apuesto sí pues ella de hecho ha pensado en irse y todo pues pero obvio que es tonto todos han pensado en irse menos tú si le abrí el perro y el perro sale cagando poscomadre ¡oye! ¡ay que el tonto no puede tener ni una compañera! ¡y le cortaste el agua! ¡más encima sale a correr y lo huella y por las zapatillas! ¡oye! 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 ¡sivo! no sé estos celos hueones que tengo no sé me jode la onda también ¿quiénes? no sé los celos porque como tú decís esos fantasmas que te escucho siempre no si no me caes con los fantasmas vos estás aburrida si lo que tenís vos es una aburrimía porque ni a ti te gusta vivir donde estáis viviendo y la vida que estáis viviendo y vos querés que a tu familia ni les hay preguntado ¿qué le parece? si eso es una falta de respeto tú estás faltándole respeto a todos los niños y niñas de tu casa al marido a todos ¡ay! que se vinieron no sé se vino uno de ellos me vine entonces estamos todos acá y llegáis y tenís care culo comadre no no de verdad ya te vamos a ponerte un tema nomás esto es insoportable no 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 aquí vamos en el chacotero sentimental muy buenas tardes hola si con quien hablo eh mira eh vamos a ponerle que es la diabla ya la diabla Sí, la diabla ¿Y qué edad tiene diabla? Tengo cincuenta y algo Cincuenta y algo, ¿y qué pachó diabla? Soy viuda, soy viuda hace harto rato ya Tengo diez hijos ¡Ah! Sí, soy profesional de la salud Espérate, ¿cómo tuviste diez hijos? Con cuatro hombres diferentes ¡Oye! Cuatro hombres diferentes ¿Tuviste diez hijos con cuatro hombres distintos? Sí Exactamente ¡Oye, chuta, comadre! La boladita Y hace, bueno, después de que viuda Yo me dique a tener que crear a mi hijo Que tuvieron su profesión, casi la mayoría son profesionales ya Y me quedan los más pequeños Uno que ya está por titularse Otro está empezando la carrera Y otro que está a punto de entrar De salir de cuarto a medio Espérate, ¿y vivís con alguno de los papás de alguno? ¿O todos fueron pasando? No, porque mi pareja, la última Que el papá de mis hijos más chicos murió Hace harto rato ya ¿Cómo murió? Sí, se murió ¿Eres viuda? Exactamente ¿Cuántas veces eres viuda? Una sola Ah, ya, no sé, vos Una sola Lo demás fue un divorcio y separación por problemas que teníamos Oye, ¿y qué te dio por tener tantos hijos? Yo quería tener una familia grande No, pero una cosa es una familia grande Y la otra es tener diez cabros chicos, vos O hijos, hijas Lo otro es que mi cuerpo, mi cuerpo era intolerante a todo lo anticonceptivo Es más, te voy a decir algo A mí me esterilizaron Y yo aún así quedé embarazada ¡Ja, ja, 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 ya corta! ¡Ya voy! ¡Oye! ¡Es justo! ¿Qué te cortaron un dedo y dijeron con eso no? ¡Ya listo! ¡Está lista! No, supuestamente el doctor me dijo que me habían cortado las trompas ¿Ya? Y yo investigué y todo Y puse una demanda al doctor que me operó Y el doctor dijo que las trompas se regeneraban Y que de mil mujeres a una le pasaba Y lamentablemente yo había sido esa una Así como las colas de la lagartija Así te creció de nuevo la trompa de falopio Exactamente Como la cola de la lagartija Como las estrellas de mar Y de mechizos más encima ¿Ah? Y de mechizos más encima Ah, no, pero ese médico Oye, anda Oye, no, ese médico vamos a pegarle Vamos a pegarle en patota, po No, ya jubiló Ya no está ya en la clínica Así ya, ya, ya fue Ya, bueno, ya ¿Y? Aparte de tener hijos, algo más Entonces, bueno, como te conté Soy profesional de la salud Tengo turnos de 24 horas Que de repente son bien largos Y me cansan Entonces no No me había dado tiempo para mí Había tenido una aventurilla por ahí Pero Oye, no te habías dado tiempo para conocer un hombre ¡Oe! Pero después que de viuda, frumpi Ya, a ver Oye, ya Entonces Yo, ya, a ver No había tenido tiempo para conocer un hombre Dijo no Dijo no, no Las patitas Oye, no Yo tenía aventurillas por ahí Pero no era lo que yo esperaba O sea, yo esperaba como Como algo más ¿Cachai? Una relación ¿Para tener un hijito? Alguna con sí No, ya no Pues a altura de mi vida no ¿Cómo se te ocurre? Ya Y de eso optaron por sacarme el útero Esta fue la última emoción Sacarme el útero porque ya No, y que Oye, pero Y enterrarlo de ajo Un rosal el útero No tengo idea Pero Ese útero Imagínate Diez hijos Diez Te vas a Pero me dediqué a ser mamá Como te digo Me siento plena con mamá Disfruto de mis bebés Todo el rato ¿Y con cuántos viví? Con tres Ya Nunca vivieron los diez, ¿no? En un minuto sí 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 ¿Vivieron los diez? Sí Sí Oye, pero la ollita Vos cocinabas en un fondo Exactamente Claro ¿Qué? ¿Dos kilos de arroz por centavo? Más o menos La dura Ya, bueno, ya ¿Y? Ya Resulta que como Bueno Hace como Hace un tiempo atrás Me metí en una página De esta becita Y conocí a un personaje Y pusiste Hola, me llamo Juanita Tengo diez hijos No, pues le conocí ¿Cuánto? ¿Cuánto lo conocí? Por un pie ¿Ya? Puse mis mejores fotos Y todo Le gustaron Me llamó Hablamos Nos juntamos Estuvimos cierto rato Como pololeando Porque por mi turno Él también Él Es empleado público Trabajé en carretera Entonces sus turnos Tampoco Nos daban Como para estar Mucho tiempo juntos Bueno Cuento corto Que un día me dice Oye, me dice Te voy a buscar El trabajo A la clínica Y nos vamos por ahí Y pues no sé Pasamos las noches juntos Ya, ya Hace rato Ya que estábamos juntos Pero no había pasado nada Y los diez cabros chicos Sin la mamá Ya Y resulta Que ya, pues Llegamos a un departamento Y él me había dicho Que él vivía solo ¿Ya? Pero no en ese lugar O sea, lo primero Que a mí me llamó La atención Fue que ese Era otro lugar No era donde Él me dijo Que vivía ¿Ya? Ya, pero que importa Si lo que íbamos a ponerle Era buena Íbamos a ponerle Bueno ¿Qué diabla? ¿Qué le ponéis color? Ah, sí Pues la cuestión Que ya Estuvimos Sexo rico Toda la noche Y no, yo me quedé dormida Porque yo Mis tonos son largos Entonces yo estaba Muy cansada Me dormí ¿Qué onda? Despierto Escucho una ducha Y se estaba bañando Indignado Estaba enojado Y se iba ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No, me dijo Es que yo pensaba Tener intimidad contigo Toda la noche Tú te dormiste Llegaría a roncar Oye, güey Vengo a salir Noturno 24 horas Estoy cansada Y la cuestión Es que Yo dije Ya, ya Si lo que se vaya Total Ya No, pero que se vaya Que se vaya Nos vamos Que se vaya Nos vamos Todos ¿Cómo te actúes Tú en la casa? Y yo después Lo seguí Porque fue a la cocina Hacer un café Y dijo Pucha, me dijo Discúlpame Pero igual Me dijo Tú te dormiste Ya Cuánto corto Volvimos a la cama Pasó todo lo que tenía que pasar Y Él me había dicho Que se iba a quedar conmigo Porque no iba a ir a trabajar ese día Y yo ese día tenía turno noche Entonces igual Yo creo que quería dormir Sí Y resulta que me dice Ya Sabes que me llamaron del trabajo Voy a tener que ir a la carretera Pero voy a volver a la una Todo aprovecha de dormir Y quedé hasta aquí en el departamento Y yo Ahí mismo Te hiciste tutito para acá Chao Te dormiste o no Sí Porque yo antes También le dije Oye Te sacame de una duda No sé Solamente curiosidad No me he elegido Tú me dijiste que Solo me dijo Le dije yo ¿Por qué me dijiste Que este departamento No me vayaste a tu casa? O sea Pregunta hueona También Y se queda súper serio Y me dice Que tengo que contarte algo Y yo ya me lo veía venir No Te juro que yo me lo veía venir Porque yo Dije un tipo como él No sé ¿Ya y qué te dijo? Yo presumía que estaba con alguien Me dijo Yo vivo con alguien Pero no pasa nada con ella Uy Le dije así Típico Eso te dijo Por ella Por los hijos Y toda la cuestión Sí Pero yo estoy enamorado de ti Que estoy contigo Claro Entonces Yo empecé a cuestionar Dije yo No Ya Me quiere Ya le dije Después A la hora del almuerzo A conversar Decís En disculpas Que él Realmente Cuando me vio Se enamoró de mí Que quería estar conmigo Me dijo Que se quiere casar conmigo Quiero tener un hijo más Para que hagamos un equipo Fútbol Dijo Te quiero hacer un equipo Fútbol completo Dijo Lorro Después de esa Empezaba con una excusa Así media rara Porque Como que ya Después de lo que me escucho Yo como que ya no le creía nada Como que yo sentía Que él abría la boca Y era para poder Ser mentira Y me dice ¿Es que? Habíamos quedado juntarnos Después No Me dice Es que mi mamá está en la clínica Yo tengo colegas en la clínica Donde él me dijo Pero yo no quise preguntar Por qué Dije No Ya Para qué me va a estar secociando tanto Ya después de esto Me decía que la tipa Llevaba a su pareja A la casa Donde él vivía Entonces le dije Pero cómo tan tonto Aguantáis eso ¿Por qué no te sales de ahí? Ándate de ahí Me dijo Sí, mejor Quiero rentar una casa Quiero que vivamos juntos Quiero que nos casemos ¿Y el depto de quién era? Ah, el departamento Lo arrendó por la noche Ah ¿Cachai? Y yo empecé Como a cuestionar Dije No O sea, es que Arráncate de aquí Arráncate de aquí Sí, todo el rato Chao Y me llama ayer Durante la tarde Yo había salido del turno Y me dice Casi llorando Porque Me da cuenta que Es un hombre como Sentimentalmente muy inestable O sea, yo era por cualquier cosa No sé O me está O me está cuenteando Pero es que me extraña Que quiere estar conmigo Que me ama Que quiere que nos casemos Pero estoy ahí ¿Sabéis qué, comadre? Aquí Mientras Ese Ese Esa persona Ahí A la altura de tu vida Que tú has visto desfilar Padres Se te ha muerto pareja Se te ha divorciado Todo Él no es Ya debería Y abrirle ojito Él no es O sea Si queremos ir a pegarnos Unos revolcones El fin de semana Está ideal Pero me quiero casar Me quiero Ay, que la wea Ay, que tú que yo Si el loco vive con la pareja Por eso que su pareja lleva Oye, no Si lo que él diga Mira, tú me estás llamando a mí No me tratís de convencer Porque el loco te convenció a ti No me tratís tú de convencer a mí No me convence Porque él hizo la pega contigo O no conmigo Yo te digo Tú tenés más de 50 peras Un mono que todavía No se puede separar Es porque no se ha separado ¿Vale? Y si tú te tragaste el cuento Y te compraste la pesca En vuelta en diario Te vendieron la moto Problema tuyo Pero él no es Si tú quieres tener un polo Ayer me llamó Y me dijo Que me iba a contar Hoy día Porque iba a comprar la argolla Porque se quiere casar conmigo No te No, si que él se quiera casar Es una cosa Eso no tiene nada que ver Con lo que estamos hablando Tú no te puedes casar con él ¿Él va a salir de la casa de él De ella A tu casa? ¡Amullero! Y hasta aquí llegamos Con este Chacotero sentimental Bueno, muchas gracias por escuchar Muchas gracias por llamar Los whatsappitos Gracias chiquillos Gracias chiquillas Y nos escuchamos mañana Bien el tocadoble Siga en Radio Corazón Termina las atenciones En el consultorio popular De la número uno El Rumpi El psicólogo del pueblo Usó la oreja Terapió Y recetó canciones Con estrella verde A todos los que abrieron su corazón Y le contaron Sus secretos En ¡Chacotero! El Chacotero sentimental De la corazón 101.3 Radio Corazón La más querida de Chile ¡Chacotero!